Aplausos La señora que tiene para beber mucha maña Entró con todo su nene una tarde en villagaña Aquí de chica, aquí de chica Tracándose de vino, estuvieron un buen rato Sin comprender que Gavino lo vendía tan barato Muchos más de media roba, de moscas se le dieron Y las tajas las durmieron En el hotel de la coba, en el hotel de la coba Pastorino fue a Borlino y se le cayó la jarra En medio del camino, pobre jarra, pobre tino Pobre publico de Pastorino Y aunque yo me muera Que me cierre la bodega junto al lagar Para tenerme conmigo Y llevarte en mi anero Como lo hace mi padre Y como lo hizo mi abuelo Y como lo hizo mi abuelo Y como lo hizo mi abuelo No, 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 no